Comencemos en Bogotá con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Eduard, buenos días. Usted registró el caos que se vivió en Ciudad Bolívar, una localidad que amaneció hoy bajo toque de queda. Cuéntenos qué más ha pasado en la capital, cómo están las cosas a esta hora. Vanessa, muy buenos días para usted, todos los televidentes de Noticias Caracol. Quiero contarle que estos graves enfrentamientos ocurrieron en horas de la tarde y casi hasta las 8 de la noche por la avenida Boyacá y en el sector de Meysen. Todo comenzó por un bloqueo de conductores de volquetas que bloquearon precisamente la avenida Boyacá con calle 63 y desde allí comenzaron a bajar varias personas de la parte alta de Ciudad Bolívar. Comenzaron a arrojarle piedras a la policía, a destruir varios establecimientos, a saquear supermercados, a saquear los bancos, sacaron los cajeros electrónicos, los dejaron sobre la vía y nosotros obtuvimos las cintas de seguridad de varios supermercados para que ustedes vean cómo fue esa acción vandálica de varias personas que dejaron en quiebra a las personas que tienen establecimientos en ese punto del sur de Bogotá. Esto sucedió por la avenida Boyacá con calle 63 Sur en Bogotá. Aprovechando un bloqueo de por lo menos 40 conductores de volquetas, decenas de personas comenzaron a lanzar piedras a los establecimientos y a la policía. Mientras tanto en los barrios San Francisco, Lucero Alto, Lucero Bajo, Meysen y Candelaria en Ciudad Bolívar, vándalos saquearon bancos, restaurantes, panaderías, licoreras y supermercados. Así reaccionaron los afectados, quienes identificaron a los supuestos ladrones que acabaron con sus negocios. Estaban robando acá, estaban robando, estaban saqueando y quitándole a los pobres. Este es tan solo uno de los establecimientos que saquearon aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. A su paso destrozaron todo y se robaron hasta la loza en aluminio. ¿Qué le robaron? Se robaron la loza maquinaria, la registradora, toda la gaseosa, el mircolondas, todo, la nevera estaba llena de azurteos, pollo, todo. En las cámaras de seguridad de un supermercado ubicado en el barrio Quintas del Sur, se ve el momento en que varios jóvenes, mujeres y hasta niños comienzan a saquear el lugar. A algunos no les bastó con llevarse el dinero de las cajas registradoras, sino que también arrancaron los monitores y las cajillas. Incluso uno de ellos utilizó una escalera del supermercado para robar un televisor. En menos de 20 minutos se robaron electrodomésticos, productos alimenticios, dinero, bicicletas y hasta coches para bebé. ¿Qué se robaron? ¿Qué se llevaron al final? Se llevaron electrodomésticos que eran de premio, se llevaron mercancía valuada en más de 200 millones de pesos. Todo el equipo y el sistema de cajas del almacén se lo llevaron. Los cajeros de cuatro entidades bancarias terminaron en la calle. La policía analiza las diferentes cámaras de seguridad para identificar y judicializar a los bandidos. Mientras eso sucedía en Bogotá, en varios municipios de Cundinamarca, como en Sopo y en Chía, se presentaron pequeños enfrentamientos con algunas personas que estaban marchando. Esto en el municipio de Chía pretendía llegar a la palaza central, pero la policía tenía la orden de no permitir protestas en el sector. Lanzaron algunos gases lacrimógenos, no hubo personas lesionadas, pero sí una decena de personas retenidas. Además, esta madrugada en el sur de la capital del país, en la glorieta del Tintán, por lo menos 200 taxistas protestaron, se unieron a lo que ellos dicen al paro agrario, se unieron a las marchas de los campesinos, y además de eso comenzaron las quejas por el alza de los combustibles, por los robos que se presentan durante la noche, y al final los conductores en plan tortuga llegaron al aeropuerto El Dorado, otros hasta la localidad de Bosa, pero luego despejaron y todo volvió a la normalidad. Muchas gracias a nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras, por su completo informe, pero veamos ahora de día lo que acabamos de ver de noche. Juanita, ¿cómo se está en Ciudad Bolívar? Juanita, ¿qué puede informarnos? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Juan Diego, estoy en el barrio Lucero Bajo, acá se dio inicio a las manifestaciones y luego a los disturbios, que como podemos ver, dejaron más de una docena de locales comerciales completamente destruidos. Esos cajeros que ustedes están viendo ahí en este momento fueron completamente saqueados, y no solo los locales fueron destruidos, también intentaron robarse todo el dinero, y no solo afectaron a estas personas que viven en toda esta calle, sino que también atentaron contra la población. Precisamente yo me encuentro acá con Lorena, ya es una de las habitantes de este barrio. Lorena, ¿quiénes estaban atacando anoche? Pues más que todo no fueron los manifestantes o las personas que estaban en el paro, sino los que hicieron fueron más jóvenes de colegios, que, o sea, no sé por qué lo hicieron, porque no tuvo nada que ver con los manifestantes aquellos del paro, nada que ver, sino se reunieron personas del colegio, gente joven a destruir los vidrios, nos rompieron todos los vidrios del segundo piso, los del tercer piso, rompieron tejas, dejaron la casa completamente abridada, y nosotros lo único que queremos es saber quién nos va a responder por todos los daños. Hasta tuvimos una persona sienta que se encuentra en ese momento en el hospital de Meisa. Gracias, Lorena. Pues además es que atacaron a la población, pero yo quiero que volvamos a mostrar esta imagen, porque es realmente impactante. Este es un cajero que fue saqueado de uno de estos locales financieros, no solo lo arrastraron hasta la calle, lo destruyeron, sino que aprovecharon y sacaron todo el dinero. Pero se estima que más o menos, y de solo este local financiero, están perdidos más de 200 millones de pesos. Juanita, gracias. Es Juanita Gómez, complicadísima la situación allá en Ciudad Bolívar. Vamos a seguir informando de eso. El municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, amaneció militarizado luego también del vandalismo que se presentó en las últimas horas y que dejó cuantiosos daños materiales en vehículos y edificaciones. Pablo Guevara está allá. Pablo, buenos días. Hola, Vanessa. Muy buenos días. Pues, como les contábamos, desde muy tempranas horas comenzaron los operativos aquí en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, como consecuencia de estos hechos que dejaron 56 personas detenidas, entre ellas 16 menores de edad. Para hoy se tienen previstas nuevas marchas y manifestaciones en favor de este movimiento campesino que se desarrolla en el país. Pero, ¿qué ocurrió en Fusagasugá en las últimas horas? Aquí les contamos. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes que comenzaron luego del mediodía del miércoles ocasionaron daños en vehículos y bloqueos de vías en Fusagasugá. La situación quedó registrada en algunos videos que grabaron autoridades y protestantes. Los disturbios dejaron 40 adultos y 16 menores detenidos. Grave, grave, de verdad que es grave y protestando porque los gobiernos no tienen vueltos nada a nosotros los campesinos. Muchas gracias. Antes de las 8 de la noche también comenzó un casero lazo que recorrió el centro de la ciudad en el que algunos padres estuvieron acompañados por sus hijos menores de edad. Porque no es justo que al campesino no lo valoren y no le hagan lo que ellos trabajan, sudan, se mojan. ¿Para qué? Para que no lo valoren. El municipio fue declarado en toque de queda y para hoy fueron suspendidas las clases en los colegios y universidades. Bueno, pues en las próximas horas serán presentados ante uno juez de control de garantías de esta localidad algunos de estos detenidos por los hechos vandálicos ocurridos en las últimas horas en Fusagasugá, Cundinamarca. Desde esta localidad, Pablo César Guevara, Noticias Caracol.